Podcast. Mundo Ipna. Bienvenido al Mundo Ipna. Explóralo con nosotros y descubrirás, gracias al inglés, que este mundo es más grande de lo que te imaginas. Bienvenidos al Mundo Ipna. Estamos en un nuevo episodio. Yo soy Kiki y estoy junto a... David, tu amigo David. ¡Qué increíble introducción! Kiki, me vienes renovando. Sí, la verdad me he preparado mucho para esto. Psicológicamente, sobre todo. Habla que ponga los bloopers ahí, porque vean que sí es verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Estoy muy bien. Muy emocionado nuevamente, como siempre. Estoy muy feliz, muy contento de estar a ti contigo. Eso casi siempre me dicen. Bueno, yo también, aunque no me has preguntado, yo también te voy a contar que estoy muy feliz. Perdóname, perdóname. ¿Cómo estás? Muy feliz, contenta. Ha salido un sol hermoso hoy día, así que me siento... ¿A quién? ¿Dónde estamos? ¿En San Francisco? En San Francisco, para ustedes. Hoy día, ¿de qué vamos a hablar? A ver... Hoy día, Kiki me ha dicho que me va a entrevistar, que va a hacer una entrevista acerca de mis experiencias en Ipna. Hoy día vamos a contar un poco sobre nuestras anécdotas en Ipna. ¿Qué no nos ha pasado en clase, no? Por ejemplo, tú me habías contado que te pasó... ¿Te pasó? ¿Te pasó? ¿Qué me pasó? No, te pasó, no. Te pasó. Algo curioso sobre un hurto, algo así. A ver, por favor, detállanos más. Tuve la mala suerte de que justo cuando estaba yendo yo a mis clases, en la mañanita nomás, la inseguridad no descansa. En la mañanita nomás... Tú sí, pero ella no. Me asaltaron. Se llevaron mi mochila. Pero en mi mochila no había casi nada. Absolutamente nada. Solamente estaba mi libro, un lápiz y un tajador. No había absolutamente nada más. Pero igual, o sea, me quedé con el susto. Claro. Lo bueno es que la persona que te robó se llevó algo valioso, ¿no? El libro de Ipna. Claro, para que aprenda. Eso es lo más importante. Me quedó mi conocimiento. Le regalé un arma. Le hiciste un favor. Le regalé un arma para que luche contra la vida. En inglés. Claro que sí. Entonces yo llegué temblando a mi sede. No tenía nada. ¿Cómo iba a ser mi clase sin libro? ¿Y qué? ¿Cómo? O sea, llegaste, te abrieron, le dijiste a la de seguridad. ¿Cómo fue? Claro, porque te piden tu libro para que entres a las sedes. Entonces, la verdad es que no sé cómo hice. Habré dicho que iba a ir a hacer algo administrativo o algo por ahí. Pero la cosa es que fui, me acerqué a administración y le conté así que me acaban de robar. No tengo nada. No sé cómo hacer mi clase. Y amablemente, los administrativos de Ipna me dieron un libro. Me prestaron un libro. Tuve que firmar algo para devolución. Claro. Así que, pero me lo dieron. Fue a mi clase. Todo con tranquilidad. Normal. Así que si ya saben, si en algún momento les pasa algo parecido, los asaltan, les roban y llegan a Ipna sin libro. Te puede facilitar, te puede proporcionar un libro para que tú puedas aprender y pues este shock del hurto, del robo, no sea tan fuerte y tan estresante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otra anécdota que te haya pasado? Me contaste por ahí la de tus proyectos, me parece que así me contó de algo muy chistoso, pero quiero que él lo detalle. Sí, como ustedes podrán ver, no sé, como acá podrán notar, soy medio loquito en el podcast. Medio nada más. Soy un poco más loco cuando estoy alrededor de gente que me hace sentir cómodo. Ah, ok. Lo bueno es que lo hacemos sentir cómodo. Estamos en familia. Entonces, eso se ve reflejado también en los proyectos que yo presentaba. Por ejemplo, bueno, ustedes saben que muchas veces, digamos que en el nivel básico, nos dan a presentar los diálogos, ¿no? Que nos ponen en ciertas situaciones que tenemos que imaginarnos y tenemos que escenificarlo, ¿no? Frente a la clase. Entonces, yo lo hacía como que bien histriónico. Yo me preparaba bien. Elegía bien a ver con quién de mis... ¿Quién va a ser mi víctima el día de... para este mes, ¿no? No, víctima, no. Así. Maquiavélico, así. ¿Quién de mis compañeros puede ser una buena punta con la que yo, digamos, pueda tener esta dinámica? Claro, match. No. Entonces, ahí como que yo elegía, ¿no? Que en los primeros básicos, que es presentación, no es introduction. So, digo yo. Entonces, te tenías que imaginar que tú eras un personaje famoso. Entonces, yo decidí que era Chespirito. Entonces, entraba así como que Chespirito, ¿no? ¿Sabes? Ah, mira. Que era como el Chavo del Ocho. O sea, ¿te personificabas? ¿Te ponías algún elemento? ¿O simplemente era con el acting? No tanto, digamos, con la vestimenta, pero sí por ahí que alguna cosita, ¿no? Que era identificable con el personaje. También me pasaba que si... Como te digo, nos imaginamos que estábamos en un aeropuerto. Me pasó eso. Que teníamos que, bueno, hacer una conversación que estaba en un aeropuerto, que me encontraba con una amiga, que, digamos, yo me iba a un evento deportivo y ella se iba a un concierto, nos intercambiábamos los pasajes, o sea, los tickets de avión, y uno se iba al del otro y yo al de ella, ¿no? Entonces, era como algo cómico, así de que, oye, te llevaste mi boleto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, como bien históricos y bien teatrales. O sea, sobrado que a los profesores le encantaba. Exacto. A los profesores le gustaba. Me ponía mi cuatro, ¿no? O tres, no sé cuál es el mayor, no recuerdo cuál es el mayor puntaje, pero... Creo que cuatro. Me ponía mi cuatro en Project. Así que si quieres sacarte un buen puntaje en tu ALP, ya sabes que tienes que hacer. Te puedo asesorar. Acá, abajito, va a estar saliendo mi número. Más 51, 9, 8... No. Me escribes y yo te asesoro, conversamos un poco, evaluamos tu Project. Mira, qué interesante. A mí también me han pasado unas cuantas cosas curiosas con los Projects, pero lo mío es más virtual. Y hablando de la etapa virtual, me habías comentado que tuviste ahí una mala experiencia, algo rarito pasó. Claro, nuestras experiencias, bueno, pasan de lo presencial a lo virtual justamente porque hubo todo este tema de pandemia, ¿no? Parece como si hubiera sido hace mucho tiempo, pero ha sido hace un par de años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo volando? Y cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia que tuviste en virtual? Sí, un poco vergonzosa también porque yo digo, ¿a quién no le ha pasado? De repente va a haber muchas personas que digan así como que, sí, yo soy... Bueno, me pasó una vez que estaba en clase y a veces como que tu micrófono se activa solito. Como mágicamente, tú estás ahí durmiendo. Justo en el momento más inoportuno, uy, me voy a prender, dice el micrófono. Tiene vida propia, es autónomo. Tiene vida propia, piensa solito. Entonces, justo, 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 como te digo, el profesor estaba hablando de que va a tener, vamos a dar evaluaciones y así, se acercan los finales, ¿no? El examen final. Entonces, a mi micrófono, plum, se le dio por prenderse. Ahora, y yo solté una mala palabra, así de... Pero fuerte, una palabra mala, muy fuerte, pero no fue. A ver, a ver, a ver, para que los chicos que nos están viendo puedan entender qué fue lo que pasó, vamos a hacer la escenificación. Entonces, yo voy a ser el profesor y tú vas a ser tú. Qué difícil trabajo, Dios mío. Entonces, yo voy a ser... Estoy estudiando, ¿no? Este... Eh, ok. Chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a la página 14. En inglés, no, obviamente. Esto que el otro, sí. Ya. Y vas a tener examen. Van a tener examen mañana. Por la... Sí, así pasó. Pero, ¿por qué yo dije eso? ¿Quién tenés su micro prender? No, el profesor dijo así como que... Uy, ¿qué pasó? Pero no fue porque yo había reaccionado así ante la noticia del examen. Fue porque yo estaba haciendo como que varias cosas acá. No sé si... O sea, habían fallas técnicas en mi computadora. Ah, ok. Entonces, yo quería atender bien a las indicaciones del profesor. Ahora, no, rebuscadísimo mi explicación. Pero es cierto. O sea, yo quería como atender bien a lo que él estaba haciendo. Y, digamos, a mi alrededor las cosas no estaban saliendo como yo quería. Ah, es como que tuviste un mal momento y coincidió para tu mala suerte. Coincidió justamente para mi mala suerte. Y le lanzaste la mala palabra. Pero lo bueno es que fue en inglés. No, esa sí fue en español. Ah, ok. Entonces, mal. Todo mal. Fue en español. Ah, mira. Sí. ¿Tú alguna vez has tenido algo así? Eh... O de repente, ¿no? Pues, entrarás en pijama, me has contado. Sí, creo que es lo más común en mi época que estoy estudiando virtual. Era que, pues, entraba a clase con mi pijama, así de pijama de osito, de polar. Pero sí me ponía un polo. Un polo digno, porque obviamente es que es con cámara prendida. Y tomaba la clase. ¿Está bien? Arriba regia divina y abajo como si recién me hubiera levantado de la cama. De verdad. Otra cosa que me pasó en virtual... Ah. Fue cuando... Algo similar a lo tuyo, ¿ah? Era como que estábamos en clase y de pronto había un chico que estaba, pues, hablando, ¿no? Aportando a la clase. Y en la parte posterior, así como yo estoy viéndolos a ustedes, pasaba una persona de acá a allá. Pero, o sea, pasaba varias veces, ¿ya? Entonces, como que te llamaba un poco la atención. Y en una de esas, era como que pasaba y se iba quitando cosas. Pasaba y se iba quitando cosas. Y yo creo que quizás estaba cambiando y la persona que estaba en clase no le había dicho, oye, estoy en clase, ¿no? Te está viendo como que es 40 personas. Y ya, pues, pero menos mal, cuando ya solo estaba con un BVD chiquito porque era un hombre, ya no pasó ya. Ya no pasó ya, porque si no nos hubiéramos ganado y... Estaban en tensión ustedes ahí. Estábamos ahí como, no nos importaba lo que estaba diciendo el chico, sino que se iba a pasar otra vez. Eso era lo más importante. Que iba a tener puesto o no puesto ahora. Uy, entre... Sí, fue muy gracioso, fue muy gracioso. Y de ahí lo típico de que estás en clase y, bueno, quieres aportar... Ay, papá, ya. O, o, este, naranja, guando, naranja, o palta, palta fuerte. Después, ¿qué más? Ah, lo del perro, el perro que ladra, el bebé que llora. Creo que todos, todos hemos pasado ese momento. Y lo más curioso es que a uno le da vergüenza. No es como que, ay, no, van a escuchar, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en esta... O por mi casa también hay, pasa el lechero, pero pasa con el sonido de una vaca, así. Mu... Ah, ¿para qué? Mu... O sea, yo estoy como haciendo mi participación y por atrás... Mu... ¿En serio? Son cosas que no podemos controlar. Definitivamente. Claramente. Pero las recomendaciones, ¿cuáles serían? Pues tener un ambiente para ti solo. Quizás que tu cámara esté apuntando hacia la pared y no hacia un entorno abierto. Exacto. Porque no hay ahí alguien pasando. Yo, yo tengo, yo empleo este, este coso que sale como una imagen detrás de ti. Ay, ala, como una pantalla verde. Como una pantalla verde. Que hasta no sé cómo utilizar esa bendita función. Yo lo pongo ahí en Zoom, entonces me sale una pantalla verde y tapa lo que está pasando detrás de mí, ¿no? Entonces esa sería una de las recomendaciones que podremos hacer. Pero en general, tener un espacio para ti solo, para que nadie... Claro, un espacio apto, ¿no? Y esa es una de las anécdotas que creo que hemos pasado en pandemia. Pero me comentaste, volviendo, retomando la etapa presencial en la que estamos viviendo, me comentaste que tuviste un casting. Ah, claro. ¿Cómo llegamos? A ver, ¿cómo llegamos? ¿Cómo estamos aquí sentados? Llegamos en, bueno, en taxi, en micro, en avión. En helicóptero. En helicóptero. Suelen recogernos a nosotros. Muchísimas gracias a Libna. Sí, esas cosas solamente nos ofrece... Cada que tenemos que grabar, nos recogen en helicóptero. Sí. Somos como Taylor Swift. Arriba tenemos el helicuerto. Bajamos y llegamos acá. Súper rápido. En cohete. Entonces, llegamos hasta aquí, justamente porque somos, al igual que los que nos están viendo, la mayoría alumnos de Libna. El Libna hace, aparte de tener todos los programas que ya hemos dicho... En el anterior episodio. En anteriores episodios. Anteriores, anteriores. También lanza como ciertas convocatorias, ¿no? Para que seas imagen, ¿no? De Libna. Para que vengas a conducir el podcast. De repente, ¿tú qué me estás viendo? ¿Puede ser? Tú, tú que estás ahí. Tú, ¿qué estás viendo? Que estás viendo o estás escuchando, porque también estamos en Spotify. Así que, tú que estás ahí, teniendo contacto con nosotros, sientes que quieres conducir, que tienes esta capacidad de facilidad de palabra que nosotros no contamos, pero hemos desarrollado. A cada rato nos trabamos la lengua. Se me lengo la traba. ¿Cómo puedes venir a sentarte aquí con nosotros? Acá hay un espacio. ¿Puede ser mi reemplazo? O mi reemplazo. Entonces, el Libna, cada cierto tiempo, lanza estas convocatorias. Como te digo, para que seas imagen, para que salgas en las publicidades, ¿no? O para que vengas al podcast. En mi caso, mi primer acercamiento fue con algunos spots y fotos que hicimos yo y un grupo para imágenes, fotos, publicidad. Ah, mira. Recuerdo que, bueno, nos pedían que mandemos una foto, solo una foto. Entonces, tenía yo que ponerme ahí a ver cuál foto sería como que la indicada o poder transmitir cómo soy yo. o así que mandó una foto que soy así como... ¡Ay, qué chévere! Entonces, al parecer, bueno, les gustó. Y me llamaron. Tuvimos una sesión muy bonita, en realidad. Nos pusieron que los sanguchitos, que el desayuno... El coffee break. Claro que sí. Muy bonito, muy bonito. Una muy bonita experiencia, la verdad. Mira. ¿A ti cómo te contactaron? Bueno, yo ya lo he contado en anteriores episodios. Fue por un casting. En esa época, para Breaking Arts, hacía una convocatoria y, pues, presenté un video. Para los que no saben, soy bailarina profesional. Creo que cada episodio lo hago mi cherry, pero bueno. Es así como fue el contacto, ¿no? A través de un video. Luego, de ahí, vieron que, no sé, que era buena para hablar. ¡Dase una estrella! Porque yo, les cuento, antes era muy, muy cohibida. A través de la danza he podido como explayarme, pero en cuanto a corporalidad. Pero para las palabras era súper mala. No hablaba nada. Recién ahora ha salido una parte mía que no la tenía... Es la desconocida. Sí. Toda mi vida, recién ahora. Entonces, bueno, eso es así como yo llego al IPNA. Y recordando lo que hemos mencionado, pues, hoy día hemos hablado de las anécdotas, cosas que nos pasan en clase, en el IPNA, cosas curiosas, cosas graciosas, cosas que no quisiéramos que vuelvan a pasar, como, por ejemplo, que se te prende el micro. Y también cosas que nos pueden servir, como, por ejemplo, cómo hacer un proyecto que sea dinámico, interactivo. Acá mi querido partner les puede dar unos tips y consejos para que puedan pasar un ALP súper productivo y con muy buena nota. ¿Algo más que quieras aportar, David? La verdad, no, creo que lo has resumido bastante, bastante bien. Hoy día hice mi chamba bien. Hoy día ella se ha llevado su 20. Mi 20. En la prueba final de cada episodio. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que se hayan informado con eso que les contamos, ¿no? De repente te asaltan o te hacen algo. Y ya sabes que puedes ir a pedir tu libro a eso. Ah, ya, ok. No estamos diciendo que te asalten, por si acaso. Ya sabes que te pueden ayudar en administración. Así que, sin más nada que añadir, nos vemos hasta el siguiente episodio. Y recuerden que todos somos... ¡Ignalovers! Es increíble todo lo que el himno y el inglés tienen para ti, ¿no? Gracias por acompañarnos. Y recuerda, el mundo es tuyo.